Vive ese sueño día con día Vive y disfruta de cada momento y cada minuto Sin importar cuáles sean los obstáculos Sueña Dixoric Mode Genius Records Sampler Soy protagonista de mi propia vida Escribo mi agonía entre comillas Son las dos cosas que ya no quería En mi camino llevo un solo riesgo Sin importar nada Tengo maratones para seguir mis sueños Tengo clases intensivas con mi rap Desajogo remas para curar mis heridas Hay jueces con un solo dedo Estoy caída pero me graban victorias Soy diferente Ponte anteojos por si no lo notas Creo paradojas con mi lírica Para que la gente descubra el clima He callado boca sin segregar tanta saliva De tono a rima intensa en tantas sílabas Tengo un flow de estilo miles Mi léxico es amplio, se distingue entre miles Plazo mi rap Su cara como pintura surrealista Mi rima tiene un IQ de 100 Suéltame la pista Sueña Tanto solo sueña Sueña Sin importar lo que digan los demás Sueña Si no importa lo que digan los demás Sueña Disfruta lo que viene lo que va Sueña Creí en mi cuando descubrí habilidades Esas únicas personas correctas Han pasado por mi vida Me han dicho no te rindas Sigo de pie Después de sacudir la ceniza del pasado Estoy forjando mi propio destino A pesar de la ceniza Nada es imposible para mi Hoy Todo lo que tengo para describir Después de existir Rima con paránsa Así es lo único Que me acompaña en esta vida Es mi familia Dios y mi suerte Son frío Me mantengo orante Desayuno Como ese no rima Dominante Solo sueña Sueña Sin importar lo que digan los demás Sueña Disfruta lo que viene lo que va Sueña No exijas tiempo al tiempo Porque no regresarás jamás Sueña Mantén el vuelo Sin desplegar Tus raíces del suelo Sueña Sin importar lo que digan los demás Sueña Disfruta lo que viene lo que va Sueña Con un buen énfasis En esas letras Porque cuando un sueño llega No importa el tiempo Sample No Sin importar nada Proverbios More of the Genius Records